Hola, ¿qué tal familia? Ya estamos en vivo por acá por Instagram, por Facebook, por el canal de YouTube. Un abrazo para todos ustedes y como siempre me complace saludarlos, darles una muy buena vibra en este inicio laboral de semana, inicio laboral de semana. Vamos a mostrarles un poco cómo está acá. Cómo está, vamos a ver, para que vean por acá cómo está la noche. Sí, por donde yo me encuentro es una noche especial, es una noche especial. Cambié de lugar hoy, ¿no? Hoy estoy en un balcón diferente, quise cambiar de lugar, pero voy a empezar a saludarlos a todos ustedes, voy a empezar a compartir con cada uno de ustedes. Entonces le mando un abrazo como siempre a Javier. Yo soy Robbins, también está, también está con nosotros Bladencho, James también, James Orozco, otro que también está con nosotros, Paulo Duarte también, José Moreno Oficial, saludos desde, bueno, me está hablando de Mayer, ya vamos a tener información de esto de Mayer. Ontología Jorge también, para Gustavo Delgado, un abrazo grande. A ver, voy a ir saludando a cada uno de ustedes poco a poco, pero tenemos una noche, acá anochece tarde, ¿no? Anochece tarde, acá donde me encuentro en Miami por Sunny Isles, que es donde normalmente me ubico, donde yo vivo y aquí estoy, les quería compartir a ustedes esta cita que estamos teniendo los fines, no, ¿cuál es el fin de semana? Que estamos teniendo los días martes, mañana, no sé si me puedo conectar, porque mañana juega el Deportivo Cali, la Copa, suramericana, pero sí lo vamos a hacer jueves, viernes, sábado, el domingo, bueno, también empieza el torneo colombiano poco a poco, todo se va volviendo, va entrando a la normalidad en el fútbol colombiano, y me inquieta, bajo todo punto de vista, los equipos de la ciudad de Cali, desde la sucursal, por acá me saluda José Morán, también está, Monito 424, un abrazo, Monito, qué grande, Héctor Salazar Grajales, Arias19969, un abrazo para vos, y quiero que compartan la transmisión, vayan compartiéndola, porque vamos a tener hoy noticias especiales para ustedes, ya vamos a hablar de una noticia que hoy fue bomba sobre el cuadro deportivo Cali, y que inquieta mucho a la hinchada del cuadro verde y blanco, ya vamos a tener un invitado especial para que nos diga qué se sabe, qué es lo último del cuadro deportivo Cali con esa noticia, por acá me están diciendo, a ver, Gato, ¿sabes qué? Me acuerdo de los Juegos de la Playa y Mar en Tumaco, yo era músico de Junior Jenny, te dije que ni fueras a salir del hotel, me acuerdo de esa anécdota, claro que me acuerdo, me acuerdo cuando me llevaron, yo estaba en los Juegos de Mar y Playa en Tumaco, cuando de pronto les cuento esto, me mandaron a llamar de un carro, necesitan hablar con usted, y yo, ¿quién? No, súbase, necesitamos que traiga una cámara, yo andaba con Telepacífico, que traiga una cámara, necesita hablar con usted el jefe, y traiga una cámara, y llego yo y me subo a ese carro, pues prácticamente, pues manes ahí mirándome yo, uy, ¿qué pasó conmigo? Hasta aquí llegué, ¿qué sucedió? ¿Qué hice de malo? ¿En qué película me metí? ¿En qué onda estoy? ¿Qué fue lo que yo dije de más? Porque a veces los periodistas tenemos una particularidad, y es que siempre tenemos una coma, una sílaba, una frase, una palabra de más, que después nos compromete, y yo, ¿qué pasó aquí? Me recogí el carro, eso fue en Tumaco, cuando me suben al carro, en, en, así, por favor, siga, entre, el camarógrafo entra, y nos llevan, una hora, carretera, cuando llegamos al campamento de las FARC, estaba el que le llaman, llamaban ellos el comandante Romaña, estaban en esos campamentos de La Paz, estaban en pleno proceso de, de, de la firma de paz, y, me pusieron a caminar por ahí, me fueron mostrando, que mire, aquí es esto, aquí es esto, aquí es cuando bajó, el comandante Romaña, que necesita que usted le haga una entrevista, y yo le hice la entrevista, que esa entrevista fue publicada por todos los medios, en la primera entrevista que he hecho yo, poposeado, estaba poposeado, yo nunca me imaginé, llegar y que me sucediera eso, de resto, lo de Tumaco fue un completo espectáculo, qué energía, qué alegría, qué gente tan fantástica, uy, una maravilla, lo mismo que era Buenaventura, los puertos de Colombia, son, fantásticos, y, y después me dejaron en mi lugar, todo estuvo chévere, no hubo ningún lado, Alejo Hernández, te mando un abrazo, Alejo Hernández Zaponte, Felipe Zapata, pero la verdad, me alcancé a asustar, para qué le voy a decir que no me alcancé a asustar, porque me alcancé a asustar, vamos a hablar del Deportivo Cali, pero unos minutos va a estar mi invitado, para que hablemos del Deportivo Cali, porque hoy surge una noticia, pero antes de hablar del Deportivo, que les he hablado de la América, estuvo acá en Daytona, primer tiempo interesante del cuadro Escarlata, primer tiempo importante, con variantes, parejo de la pelota, tenía un volante de primera línea improvisado, porque tiene sus volantes, Portilla no estaba, Pino no estaba, Paz está lesionado, entonces América tenía sus volantes improvisados, yo creo que jugó mejor que Milloneros en la primera parte, pero la segunda parte apareció el América de siempre, el América que terminó el campeonato, y perdió dos goles por uno frente a Millonarios, con un golazo de Torres, de Marlon Torres, un señor gol, que fue lo que más llamó la atención del partido, pero no sé, aquí estoy saludando a Steven, desde Medellín, Víctor Alejandros, también un abrazo, yo no sé qué sensación me deja América, porque en los partidos que jugó frente a Rayados, y jugó frente a Millonarios, América jugó bien la primera parte, interesante, interesante la primera parte, con algo de manejo, de hecho frente a Millonarios, llamó la atención que había tenencia pelota, ya después sí se empezó a complicar el cuadro Escarlata, reitero, en la segunda parte, la famosa complicada, que siempre se mete América, pero manejó bien el balón, tuvo cómo hacer un trabajo especial, pero en la segunda parte ya se enredó un poco el cuadro América de Cali, vamos a ver si ya llegó el invitado, le había dicho que, vamos a ver, aún no aparece, aún no aparece, porque sí necesitamos hablar, de lo que pasó, lo que está pasando con el cuadro deportivo Cali también, en cuanto a América, tiene que trabajar mucho Alessandro Guimaraes, sobre todo el equipo se cae en la segunda parte, y recordemos que no tiene, no tiene cómo contratar, saludos desde Adelaide, Australia, Adelaide, Australia, sí, aquí está, Andrés Libreros, te mando un abrazo Andrés, bien grande, bien grande Andrés, en la segunda parte nuevamente se cae el cuadro Escarlata, y esto es muy llamativo, porque sucedió, en un juego anterior, y sucedió ahora, voy a mostrarles un poco donde estoy, para que vayan viendo, cómo es la vuelta de camino, estoy en este lugar señores, aquí, donde tenemos la oportunidad de residir, mientras que llega el invitado, aquí residimos nosotros, en este lugar, está la parte, la zona social, acá, compartimos normalmente, es como, aquí, aquí, aquí es donde, donde nos la pasamos, jugando billar, haciendo negocios, haciendo cositas chéveres, y esta es una parte muy bonita, que tiene este sector, mientras que me llega mi invitado, para poder, hablar del Deportivo Cali, que me tiene muy, muy inquieto, el cuadro verde y blanco, muy inquieto, porque, esos rumores, de los problemas económicos del Cali, cada día, toman más fuerza, y toman una fuerza, y aparte de eso, están apareciendo muchas personas, señalando el cuadro verde y blanco, y, y queremos saber, definitivamente, si alguien puede aparecer, que ponga la cara, y que diga, en concreto, qué es lo que pasa, realmente, con el cuadro deportivo Cali, porque está, mañana, por ejemplo, tiene un partido importante, frente al actual, ganador del torneo, del fútbol peruano, con tiqueta Copa Libertadores, pero no es el gran campeón, porque se tienen que enfrentar, en partido, día y vuelta, para escoger el gran campeón de Perú, pero bueno, este equipo, es un equipo complejo, es un equipo complejo, de hecho, el técnico de la selección Colombia, acaba de, de entregar su cargo, o va a entregar su cargo, con campeonato a bordo, eso también habla, interesante, de lo que puede realizar este señor, con el combinado nacional, pero mañana, el deportivo Cali, tiene un partido complejo, y no ha definido el técnico, se está convirtiendo en una novela, quien va a ser el técnico del cuadro deportivo Cali, y es lo que nos gusta, porque siempre esas novelas, con el Cali, Gato, en donde veo la revista de Romaña, voy a buscarla, voy a buscarla, esa debe estar subido, en el, en el archivo, de Telepacífico, ellos tienen un, tienen en vivo, por redes, no sé la palabra, técnica, donde, donde uno se mete, y busca, entrevista al gato a Romaña, puedes buscarlo, entrevista al gato a Romaña, búscalo en Google también, entrevista al gato a Romaña, oye, les cuento que, volviendo rápidamente, porque me sacaste de nuevo, a esa entrevista, y ese día, yo fui cabrón, con las preguntas, siendo yo periodista deportivo, y no periodista, de este tipo de noticias, bueno, periodista, periodista tiene que enfrentarse, a cualquier situación, a cualquier vaina, pero yo te digo una cosa, ese día fui cabrón, América no puede contratar este año, para lo que me están preguntando, me está diciendo, Alejo Hernández, aponte que está con, Gigo, Gigo, papá, papá, Gigo, Gigo, papá, 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 Gigo, Gigo, papá, 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 Gigo, el único que jugó con la camiseta del Cali, la camiseta del América, y lo quieren las más hinchadas, lo mismo que el pecoso Castro, es un bárbaro, el Gigo, un abrazo bien para el hombre del Juanete, que calza 37, pero calzaba como 40, y le pegaba esa pelota con un chanfle, que no lo tiene nadie actualmente en el fútbol colombiano, bueno, a propósito, ¿cuántos goles de tiro libre hacen en Colombia? Muy pocos, ¿no? Muy pocos goles de tiro libre, se fueron todos estos expertos, como el Gigo, todos estos que le pegaban un mazazo, había uno, a ver, que jugaba en Millonarios, que también jugó en Pasto, a ver si ustedes me recuerdan, con R, con R el apellido, que el hijo también jugó al fútbol, que el hijo también jugó al fútbol, a ver si me recuerdan, ay, hombre de Millonarios, o sea, el San Juanino Rendón, era él, era él, por favor, si me pueden recordar, también hace unos goles, de aquí desde el barrio Villa de Veracruz, está con el Gigo Bafla, aquí, Gigo, Gigo, a ver si me recuerdan, cuál era el que yo estoy hablando, no, el Cali no va a desaparecer, bueno, voy a ver, estoy esperando, voy a ver, sí, el Juanino Rendón, mira, ahí me están recordando, que era el Juan Juanino, Juan Juanino Rendón, es la palabra adecuada, señores, San Juanino, el San Juanino Rendón, bueno, aquí están llegando, están llegando las chicas, están caminando, están llegando las chicas, ya voy para allá, ya voy, ya voy, bueno, tiene uno en vivo, bueno, el San Juanino Rendón, señores, Carlos Rendón, Charria también, uy, ese Charria que jugó con el, que nació en el América, jugó, su mejor momento fue con el cuadro de deportes Tolima, creo que jugó en Nacional, el Deportivo Cali, pero su gran momento de Charria, fue con la camiseta del cuadro de deportes Tolima, creo que haya sido lo que la camiseta del cuadro de deportes Tolima, bueno, no apareció mi invitado, qué pasó con, qué pasó con, 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 con Pipe, porque necesitó hablar del Deportivo Cali, Felipe Espinal se le olvidó, que lo tenía para que me dijera que había pasado con el, con el Deportivo Cali, otro, Gerson, Gerson González, uy, le pegaba sabrosísimo a esa pelota a Gerson, aquí está Pipe, vamos a ver, aquí está Pipe, aquí entro, aquí entro, me tiene quieto lo del Cali, Gerson González también le pegaba, delicioso, era polifuncionar, porque jugaba con la derecha y con la izquierda, no tenía ningún lío, a ver Felipe, ¿cómo vas? ¿qué gato? ¿vino qué? ¿cómo van las cosas? ¿cómo, cómo vas? ya estaba escuchando que, 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 que me hice yo, que no sé qué, aquí estoy gato, ya te íbamos a encender, no pasa nada, gatico, aquí la gente, aquí Pipe, la gente está inquieta, ¿qué realmente lo que pasa con el Deportivo Cali, Super Sociedades? A ver gato, pues, no es tan, no es tan, no es tan raro, ni tan complicado decirlo, simplemente el Deportivo Cali es una sociedad anónima, sin ánimo de lucro, es una asociación anónima, entonces, al ser asociación, pues no puede ser liquidado por, por la superintendencia de sociedades, ni nada de eso, ellos sí pueden vigilar, no, cuentazo, cuentazo, sí, cuentazo, ellos, ellos sí pueden supervisar, los manejos de, de, de las, platas que entran y van, del Deportivo Cali, y lo otro es que para liquidarlo, lo tiene que hacer un juez civil, y aquí de, de la ciudad de Cali, no lo, no tiene que, no tiene nada que ver con, con la superintendencia, ya que pues, como lo expliqué antes, es una, es una asociación, ¿no? Es una asociación, una cosa está en una sociedad, otra cosa está en una asociación, son totalmente distintas, pero el Cali hoy en día es una asociación, entonces pues, sí, pero entonces, pero venga, venga, aquí hay tres preguntas, la número uno, arranquemos con la número uno, ¿por qué el Deportivo Cali llegó a supersociedades? ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué el Cali va a ser vigilado por supersociedades? No, pues que eso es cuento, ¿quién va a ser vigilado si yo? Claro, eso es cuentazo, gato, ¿qué, qué, qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser vigilado si eso no se puede dar? Es que no, lo único que le revisa a supersociedades son algunos movimientos que ellos hacen normal de dinero, pero no más, o sea, que entren en el tema de liquidación y todo ese cuento que se armaron, y no, carreta.com, gato. Bueno, permíteme, voy a dar unos saludos especiales, uno de ellos es Barranquitroc, ya saben que se van a Orlando, las mejores hamburguesas, los perros y las achipapas, ¡no jodas! Están en Barranquitroc, en Orlando, en Florida, también un abrazo para Diana Niever, la mejor real estate que hay acá en este momento, si necesitas comprar acá su apartamento, escríbeme, porque te doy la mejor real estate que hay en este momento acá en los Estados Unidos, también un abrazo gigante para Diana González, si necesitas un seguro de vida, lo que necesitas acá en Estados Unidos, es con Diana González, primo envíos, primo envíos, desde los Estados Unidos, llega de China acá a los Estados Unidos, y a todas las ciudades de Colombia, te envían lo que necesites con primo envíos, ya voy a ir con más saludos, lo segundo. Ve gato, ese es el hamburguesa me, 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 me gustó, claro. ¿Se llama la achipapa? ¡No jodas! Ve, tenés que invitarme gato, ahorita que vaya con mi esposa a mi invitada. ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? En septiembre, septiembre. Eso papá, cuente con eso, nos vamos para Orlando. Nos vamos para Orlando, yo estoy a tres horas de Orlando. Eso es, dale. Yo vuelvo a Orlando, esto para la gente que nos está viendo, vuelvo a Orlando, en los primeros días de agosto, porque cumpleaños Simona, y me dijo, bueno, como a Rebeca la llevamos a Magic Kingdom, Simona dijo, a mí me llevan a, a Universal, entonces, hay que llevarla, ¿ya? Hay que llevar a la niña allá, a que, donde están los juegos, donde están los juegos de esa montaña rusa bárbara, ella quiere ir allá a su cumpleaños, hay que llevar a la bebé allá. Me cumple 10 años ya, Simona, imagínate. Bueno, lo segundo, ¿quiénes son los que están levantando tantos rumores de una quiebra, de una desaparición del Deportivo Cali? ¿Quiénes? Pues lo que pasa es que el Deportivo Cali toda la vida ha tenido su oposición, ¿no? Ya. Y digamos que hoy en día es normal que terceras personas, o llamados patrocinadores, pues den algo de dinero para, para, para que el Deportivo Cali contrate hoy en día. Sí. Pero yo llevarlo hasta allá, que una, que va a desaparecer, el Deportivo Cali hoy tiene más activos que pasivos, lo que pasa es que hay que hacer la, 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 la conversión, lo que, lo que el Deportivo está, lo que el Deportivo Cali hoy no tiene es, es cash, money, 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 money. No tiene flujo, no tiene, eso, no tiene, esa, no tiene la monedita, la monedita. Exactamente, Gato, pero, pero no es que, no es que el Deportivo Cali, que mañana nos despertamos, o en un año nos despertamos, y que el Deportivo Cali desaparece. Claro que hay un tema, hay un tema delicado aquí, Gato, y es que si los, los asociados, y eso lo hemos dicho varias veces en zona libre, si los asociados no, se ponen las pilas, en el tema de los estatutos, va a ser complicado, tratar de, de tener bien al Deportivo Cali. Va a ser muy complicado. Esto no lo va a decir Felipe Espinal, lo va a decir el Gato Anza, no lo va a decir Felipe Espinal. Uno de los problemas del Deportivo Cali es la cantidad de cometa que tiene que repartir a la hora del jugador, en la venta del jugador. Comen 20, hasta 30. Esto no está diciendo Felipe Espinal, lo está diciendo el Gato Anza. Hay que frenar tanta, cometeiro de Oliveira, que tiene el Deportivo Cali. Demasiada cometa. Cuando las cosas lo tienen dueño, entonces, qué carajo. Yo sé que el señor Marco Caicedo no necesita un solo peso en el Deportivo Cali, porque es multimillonario, como Tulio Gómez, ni tu peso a crisis, y es que, es que Tulio está robando a la América, no puede robarse a la América porque él es el dueño. ¿Cómo se va a robar y cómo va a sacar de un bolsillo y meterse al otro? Eso me parece absurdo, Gato. Eso es como robarse el bolsillo derecho para meterse al izquierdo que te roban nada. Exacto. Entonces, pero sí, sí, porque me llama la atención. Ni tampoco, ni tampoco crea que los directivos ahorita que están ahí en el Deportivo Cali necesitan un peso para ir a robar. Pues que es que Marco Caicedo ni el doctor Mena, no, o sea. Que vivan tan afanados de ingresar al Deportivo Cali y un montón de personas que supuestamente está quebrado. Bueno, déjame saludo a Gaba Flores New York, las mejores flores que hay en New York, en Elizabeth, New Jersey, son Gaba Flores New York. Es una familia colombiana que se tomó Nueva York, New Jersey, Elizabeth con sus flores. Gaba Flores New York. Lo mismo que a Diana Bravo con un libro espectacular. Es una mujer con una capacidad tremenda. Diana Bravo, te mando un abrazo gigante para vos. También para Carlos Felipe López de Indervalle, para Chararu Roldán de la Gobernación del Valle del Cauca, para la gente de Confan, de un abrazo bien gigante. Y la 40, el nuevo lugar en Menga. Tres discotecas, un restaurante en un solo lugar. El lanzamiento de Tim Iritaura será con Ray Ruiz en la 40 y Living que queda al lado de la 40. Entonces, no hay noticia en el Cali. La noticia es que no hay plata y eso no es noticia. lo que pasa es que el Deportivo Cali pasa hoy en día, Gato, una situación muy compleja. La verdad es que no hay flujo de caja, es complejo todo lo que se tiene que hacer. Pero, pero pues hoy el día la noticia del Deportivo Cali es la búsqueda de técnico, ¿no? Creo que por ahí pasa la noticia del Deportivo Cali. ¿Quién es el más opcionado? No, yo creo que yo, yo, lo que pasa es que no lo damos como un hecho, pero, pero, no, 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 porque pasa lo mismo que Airo, pasa lo mismo que, pero yo creo que va a ser, va a ser Harold Rivera. Va a ser Harold Rivera. Sí, yo creo, yo creería que va a ser Harold Rivera. Sí, yo creo que que es el más cercano hoy por hoy. Claro que todavía siguen muchos rumores con, con mucho, con mucho, ha llegado las cosas de vida que quieras. Sí, 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 pero yo sé que con el único que ha hablado la Junta Directiva hoy es con Harold Rivera. ¿Va a llegar a otro lugar al Deportivo Cali, Felipe? Pues yo creo que lo del delantero a raíz de lo de Budamel, pues eso se frenó, Gato. Yo la verdad es que, no, 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 eso se frenó, yo no he dicho que no venga, o a no ser que lo tengan muy callado, pero yo eso, eso lo tienen frenado, por ahora la prioridad es el técnico. La prioridad es el técnico. Señores, los que quieren saber sobre el método diamante, ya saben que tenemos un método que potencializa, pone tus redes sociales, en especial tu Instagram en un alto nivel, tú querés estar en otro nivel, para eso está el método diamante, para que tu empresa y tú te convientan en una marca de verdad. escríbeme, yo te explico bien qué es el método diamante y también me están diciendo que tú imagínate que como yo hago los 120 segundos del gato, tengo mis patrocinadores por redes sociales, con zona libre de humor, los 120 segundos, hombre, que me están apareciendo malayas por todos lados, que están apareciendo mis servicios, están ganando un billete y yo le doy cuenta de que le están cobrando un billete a las personas. Si quieres estar en mis redes sociales y que tu logo aparezca directamente conmigo, loco, porque los están tumbando. Hasta en eso están tumbando, loco, qué vaina tan jodida esta. Felipe, te mando un abrazo grande, loco. Dale, gatico, un abrazo para vos. Suerte, pues. Me queda viendo la burguesa, ¿no? Chao, chao. De Barranquitroc. Chanchipapa, lojona. Chao, Felipe. Un abrazo grande, bueno señores, ahí nos pusimos al día con el Cali, con el América. Voy a estar pendiente de una noticia del Deportivo Cali y una de la América, pero se la voy a tirar. Si pasa esta noche, se las tiro. No me atrevo a darla. Hay una del Cali y una de la América. Me atrevo a darla porque se puede caer. No es ningún jugador de la América. Es una noticia administrativa. Y la del Deportivo Cali sí puede ser la del jugador, pero no me atrevo. Simplemente me la comentaron con un miembro de la Junta Directiva, pero guardo silencio para que no quede como un verdadero Hoppo. Y no me gusta ser un verdadero Hoppo. Señores, la camiseta de los 120 segundos del gato. Vamos a estar hablando de todas estas cosas más. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Aguanta. Aguanta piscinita ahora. Con las cuatro chicas que pasaron. Chao muchachos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.